Para el nuestro, y por lo menos en lo que creo que estaremos todos de acuerdo, es que nadie puede imponer sus ideas por vía de la violencia, ni puede imponer nada. O sea, el Frente Popular. ¿Qué es lo que pasó después de una guerra civil? Y después de una guerra civil, después de la destrucción total, no queda más que el crecimiento. O sea, no queda más salida, no hay más hacia abajo, no puedes excavar un poquito más hacia abajo. O sea, que se produjo como el cambio climático, de una manera espontánea. Después de una destrucción hay que construir un país. No hay ningún mérito, o sea, ya solo queda construir. Y es más, España podría haber salido mucho antes, si no hubiese tenido un bloqueo económico, que prácticamente hasta los años 60 no llega.